Una de la tarde, nueve minutos, tenemos primicia a esta hora porque Copetrol está a punto de anunciar la puesta en marcha y la entrada en producción de un nuevo descubrimiento de gas en el país, específicamente en el departamento de Córdoba. Los detalles de esta exclusiva la tiene Marcela Peña. Pues mire Juan Camilo, estamos hablando de Arrecife ubicado en el municipio de Puerto Nuevo, en el departamento de Córdoba, un proyecto que está liderado por Jocol, una de las filiales de Copetrol. Actualmente se tiene una producción temprana en ese descubrimiento a través de la infraestructura que se puso allí durante la etapa exploratoria de unos 15 millones de pies cúbicos por día. Y mañana el presidente de Copetrol, Ricardo Roa, pues va a contarle al país cuánto gas adicional podríamos sumar gracias a este descubrimiento porque va a dar lo que se llama en la industria una declaratoria de comercialidad. Es decir, va a decirnos que ese gas no solo está en las cantidades suficientes sino que además sacarlo de ahí resulta rentable para la compañía. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Arrecife es un descubrimiento que anunció Jocol en el año 2019 y en el año 2021 logró finalmente delimitarlo. Sin embargo, la expectativa sobre el discurso que dará mañana aquí en el Congreso de Naturgas en Cartagena, el presidente de Copetrol, Ricardo Roa, está en máximos niveles porque se espera un segundo anuncio. El segundo anuncio está relacionado con un nuevo hallazgo de gas en el país, así que todos estaremos muy atentos a las noticias en materia de desarrollo de petróleo y gas. Atenta Marcela, pero entonces ya les anticipamos.